Hola y gracias por venir al 229, aquí estamos más de yo en el confesionario porque queremos hablaros de la iniciativa. Un juego de Coriconiezca, se dice así, no lo sé, pero bueno. En esta casa se dice así, sí. Y punto pelota, y nada, vamos a ver nuestra opinión libre de spoiler, eso sí. Así que vamos a ello, pero antes de comenzar, dale a like, suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo que nos viene fenomenal, fenomenal. Comenzamos. Ay, minutos. De gloria. Mocos y café. Mocos y café. Una constante de mi vida. Oh, venga, mocos, venga, café. Oh. Oh. Bueno, la iniciativa, para el que no conozca de qué va este juego. Es un juego en el que tendremos que seguir una historia a través de un cómic, y bueno, pues a través de una serie de acciones, tenemos que ir resolviendo una serie de paneles muy al rollo en la ruleta de la fortuna. Sí, es verdad. Vamos a ir cogiendo una serie de glifos, y esos glifos corresponden a letras que tenemos que ir descubriendo. La mecánica es muy sencilla, especialmente al comienzo de la campaña, porque este juego se juega en modo campaña. Y es cooperativo, por cierto. Es cooperativo, importante. Y, como digo, al principio es muy sencillo porque no te dan todas las reglas del juego. Son muy sencillas, pero son poquitas las que te dan al principio, pero ir comenzando y cogiendo la dinámica del juego. Básicamente lo que tendremos que hacer es una serie de acciones, nuestros personajes una serie de acciones, buscar las pistas, desvelarlas, cogerlas, etc. Y esas acciones, que son comunes para todos, tendremos una serie de cartas en mano y tendremos que ir utilizándolas, pero cada vez que hagamos una acción, por ejemplo, de andar, pues yo pongo una carta con un 2, Marta, si quiere andar, tiene que poner una carta con un 3 o superior, ¿vale? Tiene que ir siempre subiendo, hasta un máximo de 12. Y solo tenemos 4 cartas en la mano. Eso es. Entonces, bueno, el mazo de robo se va gastando, cuando se gasta ya tendremos un determinado número de turnos para conseguir resolver el panel y resolver el misterio. Todo eso va guiado a través de una historia y se va desvelando y cada vez los paneles son más difíciles, pero también el misterio que tenemos que resolver, porque no solamente resolver el panel, hay una serie de acertijos que tenemos que ir resolviendo y cosas así. Pero todo desde un punto de vista muy familiar y muy llevadero y que puede llevar a confusión, creo yo, especialmente la primera partida. Ah, porque te creas que el juego es un poco... que solo te va a brindar eso, sino que no pienses todo lo que va a abrir detrás. Eso es. Entonces, es un juego que en principio nos ha gustado mucho, el modo campaña. Hemos jugado ya todo... el modo campaña lo hemos terminado. Para poder grabar la opinión hemos jugado un total de 10 y... 14. 14. 14 partidas. 14 partidas, porque en el modo campaña tú vas avanzando la aventura, ganes o pierdas, vas avanzando y se va desvelando la historia, que vamos leyendo con el cómic y los personajes pues se van desarrollando sus historietitas, que está muy bien, vamos descubriendo esos secretos. Y luego el juego, cuando terminas la campaña, no es que termines el juego y digas, bueno, ya he desvelado todos los acertijos, ya todos los paneles de la roeta de la fortuna me lo sé, y el juego se va a la basura, sino que viene con muchas otras misiones para poder seguir usando el juego, que ya todavía no las hemos catado, pero está muy bien porque hay otros juegos que se juegan en campaña y cuando tienes que desvelar cosas de lógica, pues... Se acaba el juego y ya está. Aquí no, de hecho lo que te dice el juego es que juegues con todo lo que has ido logrando en la campaña, con tus nuevas habilidades, y que las misiones a las que te vas a enfrentar ahora, que ya van al margen de la historia, serán incluso más difíciles que las de la propia campaña, con lo cual tienes más juego con el que jugar, ¿vale? No es... se acaba la campaña y el juego a la porra. Eso sí, los paneles que ya están resueltos no tiene sentido volver de hacerlos, porque ya sabes, la resolución final es lo que tiene. Pero las normas, al principio es lo que tú dices, que son dos normas, y dices, bueno, pues es muy poquita cosa, y luego te van sumando normas y se va sumando dificultad también a cada una de las misiones. Y cada vez tienes que estar mirando más las cartas y cómo las vamos a jugar, cómo las vamos a coordinar, cada uno de los personajes además tiene poderes especiales. En la campaña lo que hicimos fue mirar los poderes especiales que tenía cada uno de ellos, empezamos con tres personajes X y luego los cambiamos y utilizamos otros que pensábamos que funcionaba mejor esa sinergia. Y con eso fuimos avanzando y conseguimos ganar en 13 aventuras. A torce. No, trece. En una patinamos, que nos dio mucha rabia porque no hicimos el perfect, pero bueno, que la historia continúa y lo bueno es eso, que tú vas tomando las decisiones y la historia se va desarrollando y tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final que no es, ay, me he quedado aquí y tengo que repetir esta fase 50.000 veces hasta que la odie. Sí, no, eso no, porque además el panel ya queda como anulado, entonces pasas al siguiente, pero la historia irá por otros derroteros. La historia tampoco es que sea el bombazo de historia, es decir, es una historia, es un hilo conductor más o menos entretenido y al final fue un poquito bueno. Sí, al final fue lo que nos dejó un poco más... Pues vale, pues acabó la historia. Que podíamos haber reoptado por otro final en las decisiones que íbamos tomando a la partida. Pero es verdad que el juego engaña mucho al principio, como hemos dicho, porque te da unas pocas reglas y al final tienes, pues eso, buscar, coger pistas, deberar pistas, ah, pues este glifo está, pues este no, nos falta este, resolvemos panel, la ruleta de la fortuna, resolvemos panel y ya está. Es verdad que te quedas un poquito así. Y yo creo que es lo que más se ha visto del juego, la primera partida. Y creo que no es justo valorar este juego con la primera partida, porque no despliega todo su potencial. Creo que el juego hay que darle unas partidas y darle una oportunidad a que se vayan viendo cosas y que te vaya enganchando poquito a poco. A nosotros al principio, yo también me quedé un poco así. Con la primera. Con la primera partida, con la primera partida. Claro, en la primera sesión jugamos tres misiones. Sí, pero bueno, la primera partida... Sí, fue como... Ya nos habían avisado de, bueno, pues la primera partida es un poco... Muy básica. Pero bueno, me entretuvo, dije, vale. Esto me entretiene para jugarlo de vez en cuando, pero no para jugarme una campaña entera. Pero a medida que vas avanzando en la historia, aparte de añadirnos nuevas reglas, te va metiendo pequeñas sorpresitas, pequeños giritos, pequeñas cosas que no te las veis venir. Y dices, uy, qué chulo. Que no es que sea el bombazo del siglo, tampoco. Que son cosas que a lo mejor ya conocíamos de otros juegos. Sí, pero nos sorprendió. Tipo Exit. Que nosotros ya tenemos el culo cuadrado con algunas cosas. Sí, pero bueno, que tampoco nos lo veíamos venir. Pero bueno, que son sorpresas tipo Exit y cosas así, de cosas ocultas, de, bueno, cosas. Tampoco quiero desvelar mucho. Y, bueno, pues te vas metiendo esos pequeños detallitos que sin darle mucha complejidad al juego, sí le vas metiendo un poquito más de gracia y un poquito más de chicha al asunto. Y pese a que sigue siendo familiar, hay algún puzzle a nosotros al final que dijimos, espera un momento. Si esto es esto, si esto, espérate otra vez. Ipi, 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 vuelta y vuelta. Tuvimos paneles de la ruleta de la fortuna que hay que desvelar, que no es solo, ah, pues esto, a ver, ¿qué me falta ahí para completarlo? Sino que tienes que estar haciendo ahí dos cabalos. Claro, esos paneles generan puzzles, y esos puzzles tienes que resolverlos son puzzles de lógica. No son muy complicados, pero si hay alguno que se te puede atravesar. Aún así hay momentos de decir, bueno, si has llegado hasta aquí y no has resuelto esto, pues pasan estas cosas, ¿vale? Así que creo que es un juego que se puede ningunear injustamente por la primera partida, pero creo que hay que darle una oportunidad. Insisto, no es un juego difícil, no es un juego complejo, nunca va a llegar a una complejidad que digas, oh, Dios mío. No, es un juego muy familiar, muy sencillo, pero eso no quita porque es un juego divertido. Y las 14 partidas que hemos echado, pues nos hemos pasado muy bien. Yo estaba deseando que llegara, porque hasta jugábamos, teníamos una sesión cada dos semanas porque lo estábamos jugando con otra persona y era como, a ver si viene y lo podemos seguir jugando. Sobre todo creo que tiene ese punto de originalidad que muchas veces le faltan a los juegos, ya no en cuanto a mecánica, sino con el tema de resolver los puzzles y lo que te plantean y la forma de jugarlo, siguiendo la historia de un cómic que te va para atrás y para adelante. Toda esa combinación de elementos le da originalidad, que tampoco es que sea el cómodo de la originalidad, pero sí que le da un punto diferenciador de otro tipo de juegos que pueden llegar a un estilo parecido. A mí cada vez me gustan más los juegos que tienen unas reglas sencillas que enseguida lo montas, enseguida te puedes poner a jugar. Y este tiene esas reglas sencillas, pero está muy bien porque tienes esa historia detrás y aunque sea sencilla te tienes que estar coordinando con los demás, que no es un juego que sea cooperativo, pero que en realidad es un multisolitario, que tú haces lo que quieras y realmente no afecta a los demás, sino que tenéis que estar viendo lo que tenéis cada uno sin poder decirlo. ay, pues yo tengo un 3. No, tienes que decir, pues a mí se me daría bien hacer esta acción y ya con eso los demás tienen que intuir qué cartas tienes en la mano. Porque al final lo que tenemos es un tablero con una sala que va cambiando de misión en misión y tienes unas fichas y tienes que ir moviéndote por esa sala con tus acciones de moverte, de buscar y tal, o de limpiar el mazo. Cuando ya las cartas están muy altas hay una opción que se llama reagrupar y la puedes utilizar para limpiar uno de los mazos y poder utilizar cartas bajas para que otros tengan la oportunidad de seguir poniendo. Y eso es lo más sencillo de todos. Luego el punto está en ir resolviendo el panel y los acertijos de lógica que te van planteando. Todo muy... no sé, eso, muy familiar, todo muy... Amable. Blanco, no hay violencia, no hay nada raro, que parece que va a ser un juego así como muy de intriga y cosas raras. Es un juego bastante blanco, bastante familiar y que la pretensión no es atraer al público más sesudo y al más... que le gusten juegos complejos, sino que es un juego más familiar que otra cosa. ¿Vale? Y el apartado gráfico pues está... A mí me ha encantado. A mí bien, bueno, el cómic las ilustraciones son demasiado quizá simples. ¿Vale? Pero yo creo que es... No es especialmente bonito el cómic, tampoco. Pero hay dos tipos de ilustraciones. Las ilustraciones de lo que ellos están imaginando con la historia y luego lo que realmente está pasando a los chavales a los que representamos de la historia que sucede en la iniciativa. Por no hacer spoiler... Por no hacer muchos spoilers. Y a mí me gustan más las ilustraciones de lo que ellos imaginan, que esas ilustraciones son súper chulas, que las de lo que realmente está pasando. Y bueno, pues ya está. Pues esto es un poquito a poco. Hay mucho más que decir sin hacer spoiler, claro, porque tampoco queremos desvelar la trama ni los acertijos ni nada. Los componentes están geniales. Sí, es original con el componente donde se pone el panel a resolver. Es original el concepto. Es que está bien resuelto el componente que han creado de plástico para poder meter la misión y que aunque tú estés montando el panel no te hagas spoiler a ti mismo, que está una cosa sencilla y bien pensada. Eso es. y ya está. Que le deis una oportunidad que intentéis jugarlo. Creo que os puede cuadrar si buscáis un juego entretenido sin muchas pretensiones y que sea fácil de leer las instrucciones y poder jugar y que en poco tiempo, porque no es una campaña de esas que te duran mil años y que tengo que reunirme, es que en tres, cuatro sesiones tiene resuelta por lo menos la campaña. Luego ya que queréis seguir jugando con el resto de tarjetas, bueno, eso ya es según veáis. Pero la campaña entre los cuatro sesiones a poco que te intenta reunirte, te lo puedes, te puedes vendir a la campaña. Y ya está. ¿Algo más que añadir? Yo creo que no, que el juego, las normas que va añadiendo, como lo va haciendo paulatinamente, a medida que vas jugando, pues vas aprendiendo y es muy sencillo incorporar esas normas nuevas que no te bombardean con, vale, ahora que ya has conseguido la primera misión, toma la segunda. Y empiezas con una cosa sencilla y de repente tengas una cosa muy compleja. Muy suave y muy... Muy leve. Que es gradual hasta llegar al final y a mí personalmente me ha gustado mucho y siempre lo que digo es que si un juego me apetece jugarlo es lo mejor que puedo decir de él y me apetecía un montón jugarlo y a veces lo de esperar dos semanas a poder jugarlo era un asco. Sí. Que era como... Me ha gustado dado tiempo pero bueno, realmente en cuatro tardes seguidas no lo hubiéramos ventilado. Sí. Y además es que las tardes en las que hemos quedado para jugar hemos jugado a la iniciativa y no hemos jugado a otras cosas que normalmente siempre estás picoteando de una cosa y de otro lado y aquí era como la iniciativa bla, 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 bla. Eso es. Así que... Nada más, muchachos. Dadle a like, suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo que nos viene fenomenal. Fenomenal. Damos las gracias a todos nuestros pichurris que es gente maja, gente simpática que ayuda a que el 221B esté en pie. Así que si queréis haceros mencionados nos dejamos un enlace por ahí arriba por encima de la causa de Marta aparecerá y también en la descripción del vídeo. Entréis en sorteos, descuentos en cuarto de juegos, contenido exclusivo y lo que se nos ocurra por el camino. Nada más, majos. Muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós.